Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido para ustedes. Y hoy, en esta mesa de 360, vamos a discutir un tema que es de mucho orden, de importancia, sobre todo en esa brecha entre hombres y mujeres que nos encontramos a nivel de ciencias. Y es a partir de ahí que hemos tenido el gusto de invitar a doña Rosaura Romero Chacón. Doña Rosaura es de Canadá, de la Facultad de Ciencias, tiene un doctorado por la Universidad de Londres, en Inglaterra, pero además es química y también tiene una maestría en tecnología educativa. ¿Qué carga? ¿Cómo está, doña Rosaura? Un placer tenerla acá en 360. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes hoy. Bueno, aprovecho también para felicitarla porque recientemente está con el gran reto de hacer servicio público también desde la decanatura. Doña Rosaura, las STEM son una de las grandes preocupaciones en un foro que se va a desarrollar en diciembre. Y es a partir de ahí que me gustaría que hablemos sobre el significado primero de las STEM para que la gente entienda de qué estamos hablando y inmediatamente después un poquito hablemos del valor que ofrecen. Sí. Bueno, si uno toma esa palabrita, STEM se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Todas aquellas profesiones que están agrupadas en esas grandes áreas que acabo de mencionar. Además por sus siglas en inglés. Exactamente, son las siglas en inglés, en español utilizarían otras, pero prácticamente se usa STEM y todo el mundo sabe lo que es eso. Entonces, claro, ahí estamos hablando de matemáticas, quien no sabe todo lo que surge a partir de matemáticas, estadística, por ejemplo. Si hablamos de ciencias, tenemos las grandes áreas física, química, biología, surge geología. Y luego están todas las ingenierías, todas las que nos podemos imaginar que existen y que son ofertadas en la UCR, pero también tenemos a nivel de CONARE, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde también hay muchísimas ingenierías, lógicamente la Universidad Nacional y la UNED, ¿verdad? Y la UTN, perdón. Sí, también la UTN y ahora antes de iniciar el programa lo poníamos en ese paradigma en el que en el pasado nos enseñaron a tenerle mucho temor a esas materias y de repente es un mito que ha sido mal inculcado y que eso también trae de repente algo que se carga como una representación social el resto de la vida. Ahora, desde ese valor nos encontramos en números una gran brecha entre hombres y mujeres, doña Rosaura. Sí, de hecho, si usted toma los números a nivel internacional, más o menos vamos a tener una constante de que son, por cada siete hombres en esas disciplinas, solo hay tres mujeres. O sea, un 70%, un 30% a nivel mundial. Entonces, eso es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Si lo vemos sencillamente desde el punto de vista económico, si no hacemos un cambio vamos a tener serios problemas, porque los trabajos del futuro están en esas áreas del conocimiento. La famosa revolución industrial 4.0 involucra a estas profesiones. Entonces, se dice, ahorita no recuerdo dónde fue que lo leí, pero se sabe que el 70% de los trabajos en los próximos años va a ser en estas áreas del conocimiento. No, y también se habla del gran éxito de las ingenierías en torno al empleo también, doña Rosaura. Es que ahí está todo, toda la economía global y el desarrollo, bien dado, ¿verdad?, de los países y en general del mundo entero, se basa en hallazgos que se obtienen a partir de qué? De esas disciplinas. Entonces, todos estos actores van a ser claves. Por eso usted ve que aquellos países que invierten en investigación y desarrollo son los países desarrollados, valga la redundancia, porque le dan importancia a eso. Me pregunto, ¿cómo hacemos para cambiar esa hoja de ruta o modificar esa realidad cuando tenemos un 30% de mujeres que tienen una participación en esa brecha en las que la pone en una visión país, desde las ciencias, en todas esas materias de STEM, de una perspectiva muy deficitaria? Sí, mire, eso es algo cultural también. Y alguna gente piensa, no sé, como decía usted, mitos, alguna gente piensa que los hombres son mejores en unas disciplinas que las mujeres. Y no es cierto. No es cierto. De hecho, si lo vemos así también, muy llanamente, dígame, todos los hombres son iguales, ¿no? Todas las mujeres son iguales, ¿no? Y la población es más o menos uno a uno. Entonces, uno esperaría que hubiera un porcentaje igual de hombres y mujeres que optaran por las diferentes disciplinas. Pero resulta que ya culturalmente hay una diferencia que se le plasma a todas las personas. Que entonces, usted por ser mujer, tiene que ser de cierta forma. Son como los colores, ¿verdad? Y de hecho, yo vi un anuncio muy bonito que decía, no todo es rosado en una mujer, no todo es azul en un hombre, o celeste en un hombre. Y es cierto. Y entonces, si uno toma toda la población, las probabilidades de facilidades que pueden tener las personas se distribuyen, ¿verdad? Completamente. ¿Cuál sería el desafío principal en el orden de los próximos años para enfrentar esa brecha, doña Rosabro? Yo diría que es educación. Hemos fallado en una educación que sea inclusiva. Ese es el asunto. Entonces, no solamente en las escuelas, colegios, en las universidades, dentro de los hogares, dentro de las familias, una educación en donde se le muestre tanto al niño como a la niña que son capaces de hacer lo que quisieran hacer. Lógicamente, siempre dentro de lo que debe ser respetando hasta dónde llega mi libertad, ¿verdad? Que es cuando ya afecta a los otros. Ahí sí ya no puedo hacer muchas cosas. Pero, digamos, los niños pueden desarrollarse muy bien, niños y niñas, en el área que les guste. Pero tal vez desde pequeños, por ejemplo, a las niñas solo muñecas. Y a quienes se les regalan rompecabezas, juegos de química o cosas de armar, a los niños. Entonces, desde ahí ya estamos encasillando a uno y al otro Yo creo que afortunadamente hemos venido en procesos donde eso ha venido evolucionando mucho y de algún modo posiblemente mejore esos procesos de accesibilidad en el orden de las mujeres a esas materias básicas que hemos venido conversando. Doña Rosaura, decana de ciencias de la Universidad de Costa Rica, ha dicho algo que es fulminante en este primer bloque. Y eso es que una de las tareas urgentes y de los desafíos que tenemos en la atención de las STEM, que son todas esas materias que tienen que ver con matemática, por supuesto, todas las ciencias básicas y a la luz de eso, también la tecnología de por sí, de las ingenierías, deberían de tener una preocupación constante. Y es que desde esa educación formal y no formal, desde el hogar y por supuesto también desde la escuela y el colegio, debemos de estimular ese proceso entre la brecha de hombres y mujeres. Vamos a seguir conversando sobre este tema en el siguiente bloque, así que quédese con nosotros y disfrute siempre de Canal 15, que tiene una programación exquisita para ustedes. Ya regresamos. Regresamos, estamos en 360 conversando con Doña Rosaura Romero Chacón, ella es la decana de la Facultad de Ciencias, también tiene un doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra. Y venimos hablando sobre la Sistema en Costa Rica. Ahora hablábamos sobre el gran desafío que tiene la educación formal y también la educación no formal, la casa, en el acceso. Pero cuando llega a la universidad, tendríamos que hacer un análisis y hacer un balance. Y es ahí donde mi pregunta sería si hay invisibilización, ¿verdad? En algún momento determinado para que las mujeres que llegan a formarse en estas áreas desistan y vayan a otras ciencias, o de repente es un tema netamente de acceso. Ok. Yo diría que puede haber de todo, ¿verdad? Porque es también lo que traiga la persona, como alguna gente dice, en su ADN, ¿verdad? Y también las modificaciones que ese ADN haya sufrido en el camino. Alguien lo diría, si algún biólogo. Entonces, uno sabe que hay gente que entra a la universidad y depende de su vivencia, también está su permanencia en la universidad. Pero si encuentra gente que los apoye o las apoye, eso haría o hace una diferencia. De hecho, por eso, le comento, nosotros tenemos un programa, un proyecto que se llama WSTEM, Mujer en STEM, que forma parte de un proyecto grande de la Unión Europea, donde participan 15 universidades de Latinoamérica y europeas, que busca justamente... Nivelar. ...apoyar a la mujer, a las mujeres, para que opten por carreras STEM. Entonces, está la parte de pescar o encontrar esas mujeres que quieren antes de la universidad. Está la otra parte de mantenerlas en la universidad para que se creen jóvenes. Entonces, estamos trabajando en esos niveles. Claro, no es sencillo porque queremos aprovechar lo que ya la universidad tiene. La universidad hace muchas cosas y, de hecho, el público o hay muchos actores sociales que desde hace más de 10 años han estado trabajando en este tema. ¿Esto es un esfuerzo concreto de la universidad? Sí, WSTEM, sí, ¿verdad? Entonces, es un programa de acompañamiento. Claro, y usted dice acompañamiento. Claro, es muy importante porque, figúrese que en matemáticas tenemos muy pocas mujeres. Pero expliquémoselo a la audiencia de una manera como más fácil de entenderlo. Una persona entró a la carrera, una mujer entró a la carrera. Sí. ¿Cómo se hace el proceso de acompañamiento para blindarle que al final termine saliendo con un fruto, que sería su título profesional? Sí, en este caso estamos comenzando ahora con ese proyecto. Entonces, es que la muchacha no se sienta tan sola cuando se ve en un aula donde tal vez es la única mujer, como ha pasado en matemáticas. Por ejemplo, o son solo dos o son solo tres y el resto, todos muchachos. Entonces, que estudiantes mayores que ahí están apoyen que los mismos muchachos sean conscientes de esa situación, que los mismos docentes también lo sean, y que del cuerpo docente, aquellas mujeres que están, bueno, de hecho, vuelvo a mencionar el caso de matemáticas, solo hay dos mujeres matemáticas de matemática pura en la asamblea de la escuela de matemáticas, dos de matemática pura. Sí hay otras señoras, pero son poquitas, muy poquitas, que su fuente es enseñanza de la matemática. Entonces, imagínese esa situación. Eso prueba que también hasta la propia academia se ha visto imposibilitada establecer una serie de mecanismos, no por falta de recurso humano, porque el recurso humano está ahí y es tangible, pero no lo ha podido recolectar en otros procesos de creación académica, y este proyecto podría servir para establecer esos mecanismos. Ahora me pregunto yo, a ver, vea que esto sucede hace muchos años y un proyecto como ese debe tener algunas reflexiones en torno a eso. ¿Qué pasaría o qué sucedería si esto no se corrige ahora? ¿Qué impacto podría tener? Ah, no, este, es enorme, enorme, porque de nuevo, simples números, y voy a la parte económica, porque eso es importantísimo, por ejemplo, ahora, la población nacional, ¿cuántos somos más o menos? Estamos casi, 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 mitad, mitad de hombres y mujeres. ¿Qué pasa si solo la mitad de esa población es la que tiene posibilidades en este tipo de carreras? Cuando usted sabe que a futuro y en los próximos años, ya casi, ¿verdad? Ahí es donde están los puestos de trabajo. Y sobre todo, si usted analiza que son muchos los hogares que son que, o más bien, son muchos los hogares que tienen a una mujer como cabeza de hogar. Entonces, lo que impacta es eso desde esos puntos de vista, solamente hablando económico. Usted está haciendo un análisis muy valioso porque eso depende de política pública también. También. Entonces, ¿qué hallazgos podríamos denotar para lanzar una estructura, no sé si desde la universidad o desde el ejecutivo, para que ese cambio de mentalidad se dé en lo que significaría el acceso y la no discriminación? Por ejemplo, usted mencionaba lo del foro en diciembre. Ese foro es un foro que está siendo acuerpado por la Academia Nacional de Ciencias, desde luego la Universidad de Costa Rica, y con la colaboración del TEC, del INAMU, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación Pública, de ALAS, que es una ONG, Balance, otra ONG que involucra profesionales en estas áreas, profesionales mujeres. Vamos a ver, no sé cuál se me puede estar, con ICIT desde luego está ahí. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Hacer un alto en el camino con ese foro, donde los primeros dos días son el estado de la cuestión. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Desde primaria, secundaria, universidad, profesiones, en academia e industria. ¿Cómo estamos? Y llegar a un momento en donde decimos, bueno, qué más podemos hacer, cómo podemos avanzar más rápidamente en esto. ¿Por qué es clave? Entonces, por ejemplo, al finalizar de ese foro, estamos con una mesa redonda clave. Todas son muy importantes, pero es a donde esperamos tener, y ya están confirmadas, la Ministra de Ciencia y Tecnología, la Presidenta del CONICIT, el Presidente de CONARE, un representante de industria. Ojalá que sea una mujer. Es una mujer, también. La señora del INAMO, doña Patricia Mora. Y estamos todavía a la espera de que la señora del MEP nos confirme. Yo creo que sí. Entonces, imagínense, porque hay una normativa, hay un plan que salió, que lo sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la anterior administración, que fue la política relacionada con la igualdad de la mujer. Sí, la recuerdo. Bueno, ahí se sacó la política. Y en estos años, con este nuevo gobierno, eso tiene que haber ido caminando. De hecho, vamos a tener a la ministra y a la exministra hablando de la política y de lo que se ha hecho hasta ahora. Me quiero quedar en este bloque con eso, que es muy importante. Tenemos un foro a puertas en diciembre, donde se va a analizar el proyecto en esa brecha entre hombres y mujeres en la SISTEM. Durante todo el programa, ustedes van a tener acceso desde nuestros supers a información al respecto de este foro. Y en este próximo bloque, ya hablaremos más en detalle de él. Así que, les invito a seguir en 360. Nos queda un chancecito más. Regresamos a 360. Estoy con la decana de ciencias de acá, de la Universidad de Costa Rica. Estamos como en casa, en los estudios de Canal 15, conversando sobre la SISTEM. Doña Rosaura, una de las cosas primordiales es que la ciencia, la tecnología, también ha vivenciado la pandemia. Y eso no deja de lesionar el proceso en el que muchas personas tuvieron la posibilidad en un momento determinado de tener contacto desde la universidad con ese proyecto de lo que puede significarse formarse profesionalmente. ¿En qué tanto usted cree que ha afectado también la pandemia a todos estos procesos? Porque yo creo que no hay nadie que no haya perdido. Sí, no, definitivamente tienen razón. Y hay cosas que uno no se imagina si es que alguien no se las cuenta. Mira, porque uno a veces está exento de ciertas cosas porque no le toca vivir lo mismo que otra gente ha vivido, ¿verdad? Pero definitivamente hay un impacto muy grande y yo sé que hay muchas personas que deben haber sufrido mucho este tiempo porque basta ver las noticias, ¿verdad? A veces los números de que ha habido más agresiones en las casas. Inclusive hace poco salió una noticia de que también agresiones a niños o adolescentes también. niños o niñas o mujeres o hombres o adolescentes. Y eso preocupa mucho porque ese confinamiento pues a veces o en algunos casos ha traído lo más o ha mostrado algunas de las cosas más desagradables tal vez que algunos podríamos tener, ¿verdad? Y a todo nivel nos ha afectado. Sin embargo, también yo creo que este tiempo puede ser un tiempo que si lo sabemos tomar puede ser un tiempo a favor de nosotros en el sentido de que nos ha ayudado a hacer un alto en el camino de cómo hemos venido haciendo las cosas y por lo tanto cómo las podemos hacer a partir de ahora. Hemos aprendido mucho realmente en todo nivel y yo quisiera más bien que todos aprovechemos esa experiencia que hemos ganado en esta época para tomar eso y empezar a hacer las cosas diferentes. Y por ejemplo cómo damos las clases cómo podemos mejorar como docentes cómo podemos volvernos más eficientes. Ha sido un gran reto para ustedes. Ha sido un gran reto definitivamente y hay gente que lo ha hecho muy bien yo creo. Hablemos del foro doña Rosaura este foro va a ser una gran mesa de diálogo que les va a permitir un poco debatir la realidad de la sistema en Costa Rica uno y dos por supuesto cómo tratar de trabajar desde esa brecha en la que los hombres y las mujeres aparecen en una fotografía del 70-30 y que eso retrata muchísimo a una sociedad que no le ha permitido el acceso a las mujeres a esas materias por diferentes realidades usted ha hablado de algo cultural luego habló del tema de la educación formal como tal e inclusive los hogares y también una responsabilidad una corresponsabilidad que usted también hablaba desde la universidad en un momento determinado e inclusive mencionó un proyecto donde están trabajando desde los primeros hallazgos para poder colaborar en blindar a esas mujeres para que puedan finalizar sus carreras ahora cómo cómo en este momento ese foro se convierte en algo muy importante y tal vez que nos dé información básica para que la gente lo pueda seguir en diciembre sí claro mire el foro como decía hace un momento es importante porque no es que queremos dar los números nada más sino hacer un alto y decir muy bien esto es lo que tenemos y ahora qué qué debemos hacer de acuerdo a lo vivido qué cuáles son los compromisos que debemos adquirir entonces un estado de la cuestión ¿verdad? números porque eso es muy importante los números son lo que nos dice todo cómo están las cosas qué ha habido cuáles son los estudios a nivel nacional que se han hecho enfocados en STEM ¿verdad? ¿Cómo está Costa Rica con respecto de los otros países? Sí, cómo está ¿verdad? ¿Cómo cuántas mujeres hay en academia en estas áreas es el conocimiento trabajando en las diversas industrias qué es lo que necesita la industria también ¿verdad? qué es lo que necesitamos para tener un país como el que merecemos bueno hay que trabajarlo entonces una de las cosas que queremos hacer es diferenciarnos en ese sentido no no se trata de otro proyecto como otro proyecto o un foro como un foro sino que está esta realidad necesitamos esos compromisos para seguir trabajando en que ese 7-3 llegue ojalá a ser un 5-5 ¿verdad? porque es necesario en términos de desarrollo del país entonces ahí si bien en ese momento del foro no podemos no podemos hacer que las personas firmen representando las instituciones porque legalmente ellos tendrían que hacer mucha cosa o sea no se puede pero si personalmente porque yo creo que cada persona puede hacer lo suyo desde donde esté aportar un granito de arena para hacer la construcción que se necesita que eso permita no solamente la bibliografía sino también la creación de una política pública que permita esos ejes de transparencia que usted menciona quisiera cerrar en este último minuto que nos queda doña Rosabra un poquito una reflexión a tono del Fondo Especial de Educación Superior que podría haberse afectado y que ha sido siempre algo que ha estado bajo la picota en estos últimos tres años doña Rosabra si mire yo diría que es muy sencillo país que no invierte en educación está perdido porque al final mire necesitamos un pueblo educado no necesariamente tiene que ser en estas áreas del conocimiento STEM necesitamos gente educada en todos los niveles en todas las profesiones se ocupan y si no tenemos eso imagínese como una persona va a tomar una decisión correcta si no si no está digamos alfabetizado correctamente por eso digamos es tan importante cuando se habla aquí de la educación a nivel universitario porque nos porque ocupamos gente con conocimiento ya más especializado en esas áreas y con ellos y con la investigación que se haga es como otros países han demostrado que se han desarrollado me quiero quedar con esas palabras que son un fusil tremendo para lo que significa las reflexiones que vienen en estos meses en torno al fondo especial de educación superior pueblo que no invierte en educación está condenado a la pobreza estuvimos en 360 con la decana de ciencias de esta universidad hasta luego que se hagan en algún lugar que se hagan Gracias por ver el video.